Quiero presentar y sumo a mesa de periodistas a Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, y al investigador, sociólogo y antropólogo John Subinas, también del Centro de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. A ambos, buenos días, gracias por acompañarnos. Harry, empiezo contigo. Haznos los elementos más importantes, las conclusiones más importantes de este estudio, de cómo era el Panamá antes de la pandemia y cómo es el Panamá de hoy. Buen día, Harry. Sí, buenos días. Muchas gracias, Axel. Nosotros, hay una, digamos, una afirmación que ha hecho la población desde que empezó la pandemia, en la que decían, nada va a ser igual. No sabíamos bien lo que estaba pasando, pero estábamos bastante seguros de que las cosas cambiarían. Y nosotros hicimos nuestra primera encuesta de ciudadanía y derechos a finales del año 2019, cuando nadie esperaba que estuviéramos en la situación que hemos estado y en la que seguimos estando. Hicimos esa encuesta y pudimos volver a salir a campo. Esta es una encuesta que se hace cara a cara en todo el país. Volvimos a salir a campo a mediados del año 2021 y aplicamos las mismas preguntas que hicimos en el año 2019. Por lo tanto, eso nos ha permitido tener el pulso de lo que ha cambiado. Estamos empezando a contestar, bueno, qué fue, cómo es ese futuro que esperábamos que cambiaría a principios del año 2020. Les cuento, entre John y yo, le vamos a contar algunas cosas de las que creemos que son las más interesantes, pero hay mucho dato para todos los actores y todos los gustos. Miren, una de las preguntas que hicimos a la población fue pedirles que valoraran a los distintos actores sociales y políticos de la sociedad panameña de todo tipo. Obviamente el gobierno, los bancos, las pymes, las iglesias, los partidos, los sindicatos, los medios de comunicación, todos son actores importantes de la sociedad panameña. Y allí uno de los primeros hallazgos es que la valoración que hace la población sobre todos estos actores ha caído. Algunos han caído sensiblemente, por ejemplo, los sindicatos y los partidos que ya tenían una valoración baja en el año 2019 ha caído todavía más. Cuando parecía que no podía ser más baja, sí, bajó sensiblemente, sindicatos y partidos. Pero también bajó la valoración que hace la población de las pymes, la que hace de los bancos, la que hace de los medios de comunicación. Se preguntarán cuáles son los actores que se han mantenido igual o han sido mejor valorados. Los únicos dos actores que han mantenido las mismas valoraciones positivas de la población son las iglesias, las iglesias evangélicas y la iglesia católica. También le pedimos a la población que nos dijera entonces cómo, qué influencia cree que tienen esos actores. Es distinto a la valoración. Y la influencia no ha cambiado mucho. Eso nos ha logrado. La combinación nos ha permitido, la combinación entre influencia y valoración nos ha permitido hacer lo que hemos llamado, según el marco teórico que estamos utilizando, un mapa de poder, un plano de poder. Los actores más poderosos de una sociedad son los que son valorados positivamente, o sea, tienen legitimidad, y son también los actores que tienen mayor influencia. Y ahí hemos visto que el poder se ha concentrado. Ni en el año 2019 ni en el año 2021 se preguntarán. Hay una diferencia entre poder y autoridad. La autoridad formal la tiene el gobierno, pero la población no le valora positivamente y tampoco le percibe mucha influencia. El poder se ha concentrado, según lo que nos ha dicho la población, en los bancos y en los medios de comunicación. Ahí hay una discusión muy interesante que tener, digamos, esa relación entre autoridad y poder. También ha cambiado el diagnóstico que hace la población sobre los problemas del país. En el año 2019, el principal problema a finales del 2019 era la inseguridad. En este momento, el principal problema del país, según la población, es la corrupción. Se ha disparado del tercer lugar que tenía en el 2019 hacia el primer lugar de las menciones. Ese podría ser el titular, Fernando, Axel y Castalia, pero la interpretación más profunda e importante creemos que es la siguiente. Las personas que eligieron la corrupción como principal problema del país son apenas, ronda el 22%. Hay otros problemas que le siguen como el desempleo, como la educación, como la inseguridad, como la pobreza, que también tienen porcentajes relativamente altos. Por lo tanto, la población está diagnosticando los problemas del país como una pluralidad de problemas. No es solamente un problema absolutamente dominante, sino que hay varios problemas que tienen que ser atendidos. Y miren, esto depende también, la selección de los problemas depende de la posición en la que nos encontramos en la sociedad. Hemos detectado que las personas que tienen mayor bienestar, las personas que viven mejor, que tienen mejor educación, que tienen mayor acceso a bienes, suelen elegir la corrupción como el principal problema. Pero las personas que tienen menor bienestar, eso también medido con la encuesta, suelen elegir la pobreza y el desempleo como el principal problema. Y cierro con esto. La valoración de la democracia, para pasarle la palabra a John y a ustedes, la valoración de la democracia sigue siendo baja en Panamá, preocupantemente baja. Se ha mantenido del 2019 al 2021. 48% de la población elige la democracia como la mejor forma de gobierno. Pero también son las personas que tienen mayor bienestar, quienes mayoritariamente eligen la democracia como mejor forma de gobierno. Y son las personas que eligen el desempleo y la pobreza como principal problema, las que tienden a ser más demócratas. Eso, en cuanto a la valoración de instituciones, el régimen político son como los hallazgos más interesantes. Pero John tiene algunos también centrales sobre la economía y los servicios básicos. Déjame, permiso John, yo sé que Fernando Martínez tiene pregunta y a lo mejor John es el que puede contestar a las preguntas de Fernando. Te escuchamos, Fernando. No, yo quiero preguntar concretamente sobre el gobierno. ¿Cómo sale evaluado? Sí, sale bastante bajo, como les decía. Déjame ver si encuentro el dato exacto. Pero como les decía, es uno de los actores peor evaluados. Aquí lo tengo. En el 2019 tenía una valoración de 40% y en el 2021 solamente de 33%, valoraciones positivas. Y la influencia que le atribuye a la población, 49% en el 2019. Dijo que tenía mucha influencia y 45% en el 2021. Son cifras, tanto en valoración como en influencia, que se le atribuye bastante bajas, inusualmente bajas. John, te escuchamos, si hay algo que agregar. No, bueno, siguiendo la línea de Harry, simplemente hacer una serie de especificaciones. Eran las personas que tienen un peor acceso al bienestar, las personas que eligen, que eso está correlacionado con las personas que eligen la inseguridad y el desempleo como principal problema, son unas personas que primero manifiestan un menor apoyo a la democracia, pero sobre todo manifiestan una desconexión con la democracia. Es decir, son personas que manifiestan que les da igual un sistema autoritario que un sistema democrático. Y este dato es más aplastante en el caso de las personas que tienen un deficiente acceso al bienestar. Cuatro de cada diez personas que tienen un deficiente acceso al bienestar, manifiestan que les es indiferente que el sistema político sea una democracia o sea autoritarismo. Lo cual deja todos los sistemas de mediación, de control y tal, expuestos a una corriente de opinión que es absolutamente ajena a ellos, ajena a los controles democráticos, a las elecciones, sino simplemente no se sienten vinculados con ninguna de las instituciones democráticas, lo cual es, yo creo, más que una llamada de atención, es una alerta roja. Nando. Y sobre el tema económico, ibas a hablar. Sobre el tema económico, lo que podríamos decir es, nos hemos encontrado con dos datos muy significativos. Uno es la situación económica, pues, francamente, se valora de forma muy negativa. Pero, sorprendentemente, no ha habido tanta diferencia entre la medición de 2019 y la medición de 2021. Solo 6,5% de diferencia. Lo cual quiere decir que a finales del 2019 la situación no era la mejor. Es decir, la economía ya estaba expresando ciertas debilidades de crecimiento y la población ya notaba los déficits y las carencias del modelo productivo. O sea, que entramos en una situación de pandemia arrastrando una caída, ¿no? Un decrecimiento, una situación que no era la más adecuada. Y la otra pregunta así destacada, para ser muy rápido, es cómo resuelven los problemas económicos los panameños. Si en 2019, cuando tienen un problema económico, los encuestados manifestaban que su principal vía de salida, de solución, eran buscar nuevas oportunidades de trabajo. En el contexto actual es la familia. Es el entorno familiar, la red familiar, la que está siendo la principal fuente o solución para atender estas dificultades económicas. Lo cual nos hace ver el impulso sobre la realidad social, sobre el contexto y la coyuntura actual. Y ahí hay una cosa interesante, Fernando, Axel. Miren, lo que dice John de que la gente, en lugar de acudir a los trabajos, a los asuntos económicos, a sus ahorros, para resolver sus problemas, acuden a la familia, nos hace pensar también qué está pasando dentro de los hogares. Y la encuesta también hemos estado preguntando, bueno, y la situación dentro de los hogares ha sido dantesca para las mujeres panameñas. Realmente han sido las mujeres. Cuando nos dijeron, quédate en casa, han sido las mujeres quienes han cargado con la pandemia. Nosotros le preguntamos a la población si le habían dedicado cinco o más horas de trabajo doméstico y el 70% de las personas que dijeron que lo hacían eran mujeres. Apenas llegábamos casi al 30% de los hombres que dijimos que le dedicábamos cinco o más horas al trabajo doméstico. Y eso que estábamos en casa, muchos de nosotros, y eso que había una pandemia, nosotros no hemos repensado y actuado de otra manera en los asuntos del hogar y ni hablar de los cuidados. Todavía los cuidados los hacen mayoritariamente las mujeres. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que las políticas públicas también tienen que pensar en qué está pasando dentro de los hogares y la gran presión que han tenido las mujeres en nuestro país en esta época de pandemia. Y también hay otro dato interesante que vincula los hogares con la economía. Y ya lo habíamos detectado en el año 2019. La población panameña tiene una preferencia importante por los servicios básicos provistos desde el sector público. En el año 2019, 53% de la población decía que preferían que la salud, el agua y la educación se proveyeran desde el sector público. Ese porcentaje aumentó en el 2021, si no me equivoco, a 57%. La población panameña se aferra a los servicios básicos provistos desde los públicos para salir adelante. Y alguien me preguntaba asombrado por qué. Pero por qué, por qué la gente, como que la gente es tonta, por qué quieren a los servicios básicos que sean públicos y son ineficientes y desde los privados son más eficientes. Miren, la gente también utilizando los datos de la encuesta era muy claro. Las personas más vulnerables del país, quienes tienen solamente estudios primarios, los jubilados, las personas que no tienen trabajo, son las que mayoritariamente suelen decir que prefieren que los servicios básicos se proveyan desde lo público porque son más accesibles. Los servicios básicos no sirven, digamos, entre comillas, si son inaccesibles, si son demasiado caros, si la gente sabe que desde lo público son más accesibles para ellos. Harry. Sí, y una pequeña puntualización a Harry, un dato rapidísimo, es en relación al tema de los cuidados, porque pueden decir las personas, claro, es que las mujeres no son las que trabajan, son los hombres, por lo tanto le caen esta tarea de cuidados. Pero en nuestra encuesta hemos visto que incluso las mujeres que trabajan atienden más a las tareas y a los cuidados que los hombres que no trabajan, que están en casa. Por lo tanto, no es ni siquiera el empleo la categoría fundamental en la asunción esta de los cuidados y las tareas domésticas. Harry y John, yo puedo, estoy claro por qué la caída en la valoración de sindicatos, partidos y bancos, eso está clarísimo. Pero quiero entender cómo interpretamos qué pasó por la mente del panameño durante las pandemias. Quiero tener una idea, pero quiero escucharla a ustedes. ¿Qué pasó por la mente del panameño durante la pandemia para que las iglesias, las evangélicas y las católicas se mantengan? O sea, ¿qué significaron las iglesias para el panameño en medio de la pandemia? Para que esta valoración no variara para nada. Quisiera entender eso, dimensionarlo bien. Esa es una muy buena pregunta. Una de las investigadoras del CIEPS, Claire Nevach, es quizás la principal experta del país y una de las grandes expertas regionales en el estudio de la relación entre religión y política. Y ella, en estudios anteriores, lo que ha encontrado es que, bueno, por un lado, los partidos políticos y los sindicatos cada vez más están fallando en esa labor de mediación entre las personas y el resto de la sociedad o el Estado. Si lo hacen, yo me lo indicaba hace unos días, que sí lo están haciendo, pero lo están haciendo de manera, digamos, más eficiente. En cambio, las iglesias, primero, por un lado, le dan a la población los criterios para interpretar el mundo. Eso antes lo hacían los partidos políticos. Ahora las iglesias le dan a las personas los criterios y una visión para interpretar en el mundo. Nos puede gustar más o menos, pero se la dan. Un mundo complejo, un mundo cambiante, un mundo que por momentos incluso es hostil. Pero es que además, y esto está estudiado en los estudios de Claire Nevash, perdón, está estudiado por Claire Nevash en el caso de las iglesias evangélicas, también atienden los asuntos inmediatos y materiales de las personas, no solamente lo espiritual. Hay comedores en las iglesias evangélicas que atienden el hambre, que es una de las cosas más fundamentales. Hay servicios para las parejas, para, digamos, ayudar a las parejas que tienen problemas. Hay tutorías para los niños que van a la escuela, les organizan a todas las personas actividades de esparcimiento. Por lo tanto, están cumpliendo una labor que no solamente está fallando en eso los partidos políticos, sino también el Estado. Hay servicios, hay posibilidades que debería dar el Estado que no está dando, que están siendo atendidas sobre todo por las iglesias evangélicas. Esos estudios de Claire Nevash están en nuestra página web también. La encuesta en sieps.org.pa y también los estudios sobre las iglesias evangélicas de Claire Nevash que nos ayudan a entender el papel importante que tienen las iglesias en la vida de muchísimas personas. Panamá es básicamente un país creyente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y ha ganado más espacio, entonces, a través de la pandemia. Y va a ser un papel determinante para las elecciones, Harry. Mira, esa es la madre de todas las preguntas. ¿Cómo saberlo? Mira, también citando a Claire Nevash, no hay un voto evangélico, por ejemplo. Eso no existe. No solamente en Panamá, sino en toda América Latina. Quien es un actor importante, que influye en las políticas públicas a través de otro tipo de participación, desde las calles, desde los lobbies, inciden muy importantemente en políticas públicas que les interesan. Pero no hay un voto evangélico, no lo ha habido hasta ahora, en el que se pueda pensar que pueden articular una cantidad de votos que pongan gobiernos con agendas religiosas, aunque en otros países, como en Brasil, por ejemplo, en México, en los gobiernos que hay actualmente, han sido aliados importantes en las coaliciones que han llevado a Andrés Manuel López Obrador y a Jair Bolsonaro al gobierno. John, ¿tú querías decir algo? ¿Querías agregar algo, verdad? Sí, yo quería aportar datos. Datos que hay en nuestra encuesta. Un dato muy relevante es material, directo. Cuando tiene usted un problema económico, ¿cómo lo resuelve? Un 20, en torno a un 20% de las personas que tienen una peor situación, nivel educativo más bajo, son jubilados, pensionados, en torno al 20% dice que los líderes de las iglesias, de sus iglesias, les atienden cuando tienen un problema económico. Eso no solo es un porcentaje alto, es que es mucho mayor que aquellos que tienen un peor acceso al bienestar, digamos, un mejor acceso al bienestar, un nivel universitario, trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, estamos viendo en nuestras encuestas que a nivel económico estas iglesias están atendiendo todo aquello que no está atendiendo el sector público, necesidades básicas. Y también es significativo la diferente valoración de las iglesias entre los sectores más vulnerables. Son las iglesias evangélicas las que ofrecen una mejor valoración de los sectores más vulnerables. Es decir, ahí la iglesia católica parece que está perdiendo campo y la iglesia evangélica es la que tiene una posición más fuerte. Es decir, entre los sectores más vulnerables y más débiles, las iglesias evangélicas tienen una valoración significativamente mejor que las otras iglesias. Nando Martínez. Sí, hemos hablado de la caída en la valoración de las autoridades. Mi pregunta es si se midió también a otros actores, por ejemplo, políticos, asamblea de diputados, partidos, justicia, etcétera. Sí, les digo la lista de los actores que medimos. Es una lista importante. Iglesias, iglesia católica, iglesia evangélica, medios de comunicación, bancos, instituciones y comunidad científica, que ha sido un actor importante, que ha adquirido mucha importancia durante la pandemia. También está bien valorada la comunidad científica, sobre todo en los sectores altos de la sociedad. Las pymes, la gran empresa, las ONGs, los organismos multilaterales, el gobierno en general, los partidos políticos y los sindicatos. Y como les decía, lo que hemos detectado es que son las instituciones de representación, de intermediación clásicas, los partidos, el gobierno, los sindicatos. El siglo XX eran las grandes organizaciones del siglo XX las que están en crisis en Panamá. Es una crisis de representación que seguramente impacta luego la valoración que hace la población sobre la democracia. Hay una relación no solamente teórica, sino que también la hemos encontrado en la encuesta. Esos son básicamente los actores que hemos podido medir. Porque hay otros, pero bueno, la encuesta tiene casi 70 preguntas y hay que administrar el espacio y el tiempo de los encuestados. Nando, ¿algo más? No, invitar. Yo al menos no he visto la encuesta. Está en el portal de CIEP. Y va a estar en el de TVN, supongo. Tengo una última preguntita, Harry, respóndemela. Quiero escuchar los medios. Creo que es necesario escuchar qué dicen de los medios de comunicación. Hay una sección de... Primero lo que dijo Fernando, la pueden encontrar en CIEP.org.pa. La colgamos desde ayer a las 6 de la tarde. Ahí está toda la encuesta para que accedan, para que las discutan. Y si les interesa, nosotros podemos colaborar con esas discusiones internas de todas las organizaciones. Y sobre los medios, hay una sección escrita por Raiza Ruibarri que está dedicada a la brecha digital y a la manera en que se informan los panameños. Raiza y John siguen trabajando en ese tema de la información, que no solamente son los medios de comunicación, sino también las redes sociales y la mensajería privada. Y ahí hay una cosa tremenda. Esa sección es muy interesante porque nos ha dado unos datos que hay que seguir explorando. La población declara informarse primordialmente a través de la televisión. Las redes sociales se han ubicado en el segundo lugar. Estoy buscando el dato. Aquí está. La preferencia. 88% se prefiere los medios tradicionales y analógicos. Y el 65% prefiere los medios tradicionales en línea. Y el 62% las redes sociales. Pero lo interesante es, esos son datos buenos, que luego se les pregunta la confianza en esos medios que prefieren, y es muy baja, 33% para los tradicionales, 23% para los tradicionales en línea, y 16% solamente confía en lo que se circula en las redes sociales. Ese vacío, esa distancia que hay entre la preferencia y entre la confianza, es bastante extraña. No sabemos qué pensar de eso, pero vamos a seguir trabajando en ello para comprenderlo, porque la manera en que la población se informa tiene un impacto importante en también la calidad de la democracia. Entonces, esa, digamos, es la hipótesis que estamos manejando, y seguiremos trabajando en comprender por qué la gente prefiere algunos medios en los que no confían, según nos han dicho. John y Harry, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos esta investigación. John, ¿tú ibas a decir algo para cerrar? ¿No lo escucho? Se congeló. Bueno, sí, se congeló, John. Bueno, John y Harry, muchas gracias por compartirnos este estudio de cómo era el Panamá de antes y cómo es el Panamá después de la pandemia. Y es eso, la juventud es un segmento social que está, el nivel de desconfianza es muy, muy grande hacia los medios, no tanto las personas de 50 o más años. Importante. Por lo tanto, hay un tema generacional en la confianza y en la evaluación. Bueno, gracias, John. Bueno, resultados importantes. Creo que la valoración de los medios para nosotros es muy importante conocerla, medir el pulso de qué piensa nuestra audiencia, qué piensa la sociedad de los medios de comunicación. Y resultados interesantísimos. Conclusiones. Esta es la encuesta Panamá y antes y después de la pandemia, preparada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. John y Harry, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias.